y la libertad requiere de transformación síntomas de un corazón no transformado tercera edición, por decir así, tercer capítulo o tercera reunión o tercera charla tercera enseñanza o tercero no sé qué punto seis de los cinco que ya vimos previamente creo que se los repaso así en rápido primero, primer síntoma de un corazón no transformado el corazón no transformado no mira los éxitos mira los fracasos se detiene de transformación solamente a las cosas negativas y se queda mirando en las cosas negativas segundo síntoma del corazón no transformado pone al enemigo a la altura de Dios y a Dios a la altura del enemigo pensando, creyendo que están a la misma misma nivel y que el diablo tiene el poder, la autoridad de Dios o que Dios apenas tiene el mismo poder y autoridad que el diablo usted capaz no se da cuenta de esto pero es un pensamiento mucho más habitual de lo que uno cree mucho más habitual dentro de la iglesia lo que nosotros podemos decir por palabra cuando estamos delante de un conflicto a veces llegamos a pensar no, Dios no puede hacer esto y si tal vez usted no piensa eso alguna vez tal vez pensó el enemigo me está atacando me hicieron una brujería me están rodeando, me están maldiciendo y x cosa y todo aquello y se convierte en un supersticioso que cree que el enemigo está a la altura de Dios tercero el corazón no transformado pone su mirada en los eventos carnales y no en los espirituales y si le golpea, por ejemplo, una tremenda bendición como vi hoy un video de un pastor amigo de Uruguay sale a la puerta y se encuentra con una brujería ¡Chao! se me fue la bendición pone su mirada en ese tipo de situaciones y atender las cosas buenas que Dios estuvo, está y seguirá haciendo cuarto, el corazón no transformado se interna en el desierto solito como perrito obediente se mete ahí los problemas se sienta en los problemas se mete en las cuevas cortina la cueva se pone televisión pone nets en la cueva y se queda vivir adentro de la cueva cuando no es el trabajo no es la posición de un hijo de Dios sino al contrario nuestra posición es sacar a la gente de las cuevas o como en este caso hablando de desierto guiarlos hacia afuera del desierto como dice Moisés como guía del pueblo o quinto se lamenta de sí mismo se mira al espejo y llora dice hay pobrecito de mí miserable de mí bueno, esas fueron las palabras de Pablo que le dije que en el caso de él inmediatamente dice un pero y se conecta con lo que el Señor había hecho gracias damos a Dios por Jesucristo nuestro Señor el corazón no transformado que se lamenta de sí mismo todo el tiempo se alimenta a sí mismo con ese lamento le hace sentir protagonista el estar todo el día con la bandera de su lamento alimenta su propia miseria con la misma condición en la que él mismo se puso se cargan las pilas o dicho en el idioma un poquito más más cotidiano se hace la cabeza permanentemente capaz que alguien te viene a decir esto es muy habitual a veces en los chicos cuando son chicos tiene un problema le pasó algo en la escuela se rompió un juguete perdido algo que te quería mucho entonces el nene entra en llanto angustia el adolescente lo mismo si le lo dejó la novia o la dejó novio lo mismo el mundo se vino ajo ya no hay más mundo entonces está como la chilindrina entonces lo lo calma le da una palabra lo anima y empieza yo tengo un recurso muy particular para esos casos para administrar un recurso de toda la vida muy particular que enseguida hace que uno se empiece a relajar a bajar los decibeles de su angustia y de su bajón pero de golpe o aparece el bendito que te lo recuerda o vos mismo miraste la carta del que te dejó la foto que todavía tenés de fondo de pantalla en el celu la miraste empezamos otra vez alimentándonos nuevamente con la misma situación y el último que apenas lo mencionamos y es el cual entramos ahora el corazón no transformado depende del ánimo de los demás es un ánimo dependiente es un amigo dependiente necesita que le estén asentando aire que le estén echando leña al fuego en el buen sentido que le estén soplando que lo estén levantando que le pongan una columna en la cual afirmarse o un palo donde rascarse necesita tener alguien que apoyarse constantemente en su vida mire si algo yo aprendí con el señor y gracias a dios en los primeros años del ministerio y tenía por problemas personales por cosas los traumas personales que cada uno en algún momento de su vida tiene siempre tenía la necesidad por mi inseguridad la necesidad de apoyarme en alguien saber que alguien iba a poder sacar las papas del horno saber que alguien iba a estar ahí de golpe para solucionar el conflicto saber que si de golpe me quedaba blanco alguien podía seguir saber que había una persona en quien poder apoyarme y con el tiempo no mucho con el tiempo el señor me fue mostrando bueno la manera de Dios fue un poquito más trágica porque cada una de aquellas personas que en algún momento de mi vida fue para mi un bastón o muleta por decirlo así un bastón o una muleta o se iba de la iglesia o se apartaba o se iba a vivir algo digo acá algo está pasando entonces con la última situación de esas me di cuenta que Dios me estaba hablando de ese punto me di cuenta de ese tema llegué a poder salir de esa situación aprendí la elección de paz del señor y gracias a eso esa persona que en algún momento se estaba convirtiendo en muleta o bastón después de 25 años sigue siendo un amigo muy cercano mío hasta el día de hoy ni se apartó ni se fue a otro lado ni se fue a otro país pero cuando el corazón no está transformado todo el tiempo necesitamos algo así seguro algo cómo estar algo cómo agarrar así mire para que usted me conozca como era antes de ella pelo yo no podía practicar si no tenía púlpito yo no podía practicar sin micrófono pero no por una cuestión de autoridad o una cuestión de audio porque el púlpito me servía para esconderme y el micrófono para tomar distancia gracias a eso el señor hizo mi vida no de ahora en aquel momento bajar y seguir así empezar a vos en pecho seguir hablando y compartiendo porque no dependo ni de un púlpito ni de un micrófono sino dependo solamente de lo que Dios quiere hacer como lo hizo él conmigo también lo hace con cada uno y por qué le cuento esta intimidad que capaz que alguno dirá pastor no cuente esas miserias personales puede ser y si puede ser que sean miserias personales por qué cuento esa intimidad porque frecuentemente estoy muy acostumbrado a que la gente me vea a mí totalmente lo opuesto a eso que me vea a mí con total desfachatez si un poquito soy muy seguro de mí mismo en absoluto con muchísimo no carácter si tengo a ver qué más no temeroso soy bastante pero el Señor me enseñó a través de esto mismo que mi fuerza y mi castillo es el Señor el corazón no transformado depende de otro depende de alguien más depende de todo el tiempo de alguien que lo esté levantando dice Primera de Reyes capítulo 19 versículo 5 echándose estábamos hablando de Elías en ese momento en cual él a este punto ya se fue a esconder fue al desierto escapándose de aquella mujer que lo estaba amenazando si recién hoy se conecta con esto lea Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 al 5 que es en el que estamos ahora porque todo lo que estamos hablando es en ese pasaje de versículo 1 hasta el 21 si mal no recuerdo echándose debajo del enebro un árbol se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo levántate come la persona que tiene esa postura el corazón no transformado al depender constantemente de otra persona cambia su posición su postura y la manera de estar con la mano extendida no para dar sino para que le den porque yo puedo miren como los locos de las cámaras me odian cuando llevo esto porque ahí no me toma ni aquella ni me toma esta yo puedo prestarme la mano yo puedo extender mi mano desde esta posición para dar por ejemplo un saludo yo le venía hermana yo puedo extender mi mano para saludar a la distancia puedo extender mi mano para abrazar junto con la otra o puedo extender mi mano para que me den desde una posición totalmente distinta porque una vez el señor también me ministro años atrás aprendí digo en el señor en esas en esas vueltas con las cuales el señor por algo siempre usa algo para enseñarte que cuando cambia tu posición cambia tu visión el día que Dios me habló eso algún desgraciado de los que están por acá debe tener la foto todavía porque estos son así pero me andan escrachando pero algún desgraciado debe tener la foto de golpe estamos en la otra iglesia enfrente de golpe me paré arriba de una silla en la primera hilera y parado arriba de la silla ahí sigue hablando diciendo cuando cambia tu posición cambia tu visión porque yo ahora los veo desde esta posición con esta visión y acá los veo en otro nivel y en ese momento Dios me estaba hablando de esto para que cambie tu visión respecto del lugar donde estás tiene que cambiar tu posición tu visión no cambia si tu posición no cambia y la posición no depende de que te hagas trabajo de que ganes la lotería como ese se enteró es el bañil de Córdoba no Córdoba Santa Fe no me acuerdo donde fue que ganó siempre el tipo se fue a jugar al bingo creo ¿no? al bingo era bueno algo así más o menos jugó a la la tracamoneda y apenas en la primera tirada creo que puso 100 pesos si no me equivoco puso 100 pesos tiró la cosa y le hicimos 100 palos y la casa de fuego se negó a pagarle por deshonesto pero ¿sabes qué? te vacía un cargador ¿qué ves son esto? yo tiré salió ya está listo así así la vida bueno no depende de eso un cambio de posición tampoco el cambio de posición depende de vos como decíamos al principio si el hijo de libertad serás verdaderamente libre depende de que vos entiendas lo que Dios hizo y habiendo entendido lo que Dios hizo tomes el lugar que Dios te da porque dice el apóstol Pablo dice la carta a los colosenses que él nos pone en una posición distinta que estamos sentados en lugares celestiales junto al Señor dice incluso el libro de Isaías capítulo 55 si no me equivoco porque no lo recuerdo que la habitación del hijo de Dios no lo dice con esas palabras porque es antiguo pero la habitación del hijo de Dios es en la altura donde habita el Señor la posición del cristiano es la que él te da cuando vos lo recibís pero el corazón no transformado el que mira el peligro el que se detiene del conflicto el que está dependiendo del otro recibís a Cristo y tomás como decía miércoles pasado la bendición la salvación la sanidad y con eso decís yo necesito yo merezco gracias Señor porque me diste porque yo soy pobre y permaneces en la misma posición si vos permaneces en la misma posición no cambia tu visión si vos permaneces hasta que no cambie tu posición no cambia tu visión por lo tanto permaneces en la misma posición todo el tiempo como el hámster en la rueda todo el tiempo lamentándote quejándote y diciendo me tienen que dar porque no tengo me tienen que dar como ese viejo dicho que tiene que ver a veces con la cuestión de la manipulación del necesitado me tienen que dar porque soy pobre me tienen que dar porque yo no tengo me tienen que dar me tienen que dar está bien que te tengan que dar cuando lo necesitas cuando realmente hay una necesidad en tu vida está bien cuando eso es correcto está perfecto pero si espiritualmente estás en la misma posición siempre poniéndote como el pobrecito solamente vas a recibir siempre limosna y el que solamente recibe limosna no sale ni de la posición ni de la condición hasta que no cambia tu posición no cambia tu visión y tu corazón no es transformado y si tu corazón no es transformado vivís lamentándote de vos mismo en la vida vemos algunos algunos casos esperen que me quiero anotar los ver los versículos Juan capítulo 5 el lítico de Betesda en su capítulo 3 el coco que estaba a la puerta del templo donde Juan y Pedro entraron a la hora de la oración Lucas capítulo 5 aquel que metieron por el techo ese paralítico se acuerda que metieron entonces abrieron el techo para meterlo por ahí que Jesús se sorprende dice por la fe de tus amigos que te trajeron por esa fe levántate ya y sea sanado curiosamente estas tres personas que necesitaron de otro que los lleve o necesitaron de otro que se acerque o necesitaron y se pusieron a aclamar Bartimeo incluso sentado ahí gritando el cojo de la puerta de la moza con las manos tenidas viviendo el paralítico de las gradas que llevaban al estanque ahí recostado pidiendo en una postura lastimoso de mendicidad justamente digo y seguramente ya se dio cuenta los tres eran paralíticos el corazón no era formado cambian su posición por sus propios medios aunque siempre es Dios el que interviene cambia su posición por sus propios medios y no el paralítico el paralítico es igual siempre dependiendo del otro dice el del el del estanque señor hace 38 años que estoy acá nadie me lleva al agua que yo tengo siempre sobre ese pasaje una postura muy particular siempre yo leo recitos aparte y viene a mi cabeza lo mismo pero pedazo de nabo en 38 años no podías mover el traste un centímetro por día de esa manera no podías al menos haberte acercado al agua ahora a diferencia de paralíticos espirituales Bartimeo sentado junto al camino viendo la necesidad del ciego sentado junto al camino escuchó que Jesús andaba por ahí el cual tenía testimonio empezó a gritar como un marrano y empezó a decirle señor Jesús ten misericordia de mi hace algo por mi desde el arranque desde esa posición su postura no fue la del dame aunque pidió fíjese que loco porque esto nos confronta nosotros a veces y nos desnuda un poquito nuestro propio corazón el problema no es pedir no significa que porque vos pidas te consideras un pobrecito o sos un lastimero el corazón no es transformado el punto es como pedís desde que posición pedís con que postura pedís si no pide previamente dice pidan y se les dará en los pasajes Jesús dice hasta ahora no han presionado porque no han pedido en mi nombre o sea el problema no es el pedir el problema es con que postura pedir si con ese gesto lastimoso el pobrecito de mi o con la incluso autoridad con la cual Bartimeo empezó a gritar y antes de decirle dame clamó a Dios Jesús hijo de David ten misericordia de mi cuando lo escucha los gritos como no lo va a escuchar el manda decirle manda decirle al que tuvo cerca le dijo anda y decile que venga y Bartimeo inmediatamente arrojando su capa se levantó y se preparó para la sanidad muy de esta postura a los otros tres Pedro mismo el que ya hemos hablado el mes pasado creo el anterior sobre ese proceso que tuvo el de restauración cuando fue primeramente al haber visto lo que pasó en la cruz estaba shockeado porque Jesús había muerto a pesar de estar angustiado a pesar de estar amargado porque dice que lloró amargamente a pesar de estar aislado características que pueden definir una persona deprimida a pesar de todo eso el tipo dijo no Lucas capítulo 5 muestra la historia original Juan capítulo 20 muestra la conclusión de esta historia cuando dice tengo que generar los mismos eventos tengo que encontrar a Jesús y se fue al agua y se fue al lago y se fue a pescar y se encontró Jesús el corazón no transformó la mente sigue lamentándose de sí mismo y le gusta lamentarse de sí mismo el corazón no transformado necesita el problema y el desierto como si necesitara la comida o el combustible porque al no haber sido transformado al no tener una restauración de su temperamento y de su carácter al no tener una identidad reflejada en Cristo al no poder decir Cristo vive en mí no solamente recibí al Señor porque como el dar no es una cuestión de lo que estoy diciendo es una cuestión de cómo lo estoy diciendo y cómo lo estás sintiendo yo puedo recibir a Cristo recibí al Señor hice confesión de fe o la manera que usted quiera quiera decirlo es muy distinto a decir Cristo es muy distinto no está diciendo Él hizo un día Dios me tocó un día Dios hizo un milagro un día yo vi lo que Dios puede hacer no es un día es Cristo hoy vive en mí ese sí es un corazón transformado como no lo tiene así como está pendiente de su posición vieja de su condición vieja y negativa necesita todo el tiempo llamar la atención diciendo dame necesito dos necesito de otro sigue el mismo reciclo no lo recuerdo exactamente echándose debajo del negro se quedó dormido un ángel le tocó y le dijo levántate come no solamente que el corazón no transformado depende del otro sino que depende de que el otro le diga lo que tiene que hacer esto es un tema debatible depende también de la posición en que hablemos no necesita que otro le diga lo que tiene que hacer y es más al ser una persona madura y transformada aunque no necesita que le diga lo que tiene que hacer si le dice lo que tiene que hacer lo hace porque es maduro en el Señor en cambio al contrario el no transformado que depende de que le diga lo que tiene que hacer depende de que le estén encima come puede traducciones o no como porque no quiero porque su propia arrogancia y orgullo propia lástima con la cual él mismo se tiene le da miedo le da sentir que lo están subestimando o cuando come sigue la misma posición que ese es el punto siguiente al cual luego le quiero le quiero llevar depende de que le digan lo que tiene que hacer ponete acá anda para allá levanta la mano baja la mano orá de esta manera ¿cómo puedo orar? ¿qué oración tengo que hacer? hay una la parte negativa de las redes en la cual yo soy pro redes algunos no están de acuerdo me importa tres cuernos la parte negativa de las redes por ejemplo facebook por ejemplo que te empieza a seguir gente de cualquier lado ¿qué me aconseja para dejar la rata blanca? ¿qué me aconseja dejar la rata blanca? yo que si me agarraste bueno me agarraste bien en ese momento le contesto bien si me agarraste mal te bloqueo en ese tipo de cosas me agarró bien ¿sabes? no pongas más la música no podrás decir qué respuesta estúpida creo y qué pregunta estúpida que me hizo o sea está diciendo cómo puedo que no puedo dejar de fumar es lo mismo un poco más complicado porque se genera una división química biológica es otra cosa no ¿cómo hago para dejar la rata blanca? el mismo unos días antes ore por mí que te debo que ir al dentista y tengo miedo digo pero yo estoy de turno el corán no transformado necesita que constantemente le estén diciendo qué hacer y cuando vos no le decís qué hacer no sabe qué hacer con su vida y cuando no hizo nada con su vida porque vos no le dijiste qué hacer te echa la culpa porque su vida no cambia y cuando hizo lo que vos le dijiste y por eso que vos le dijiste le pasó algo que no le gustó te echa la culpa porque mira lo que le pasó y cuando por haber hecho lo que vos le dijiste y entonces hizo lo que vos le dijiste alguien se enojó con él o alguien se ofendió o le pasó X cosa la culpa es tuya y vos sos el peor que hay hubo alguien que hace poco me descrachó por las redes dijo de todo de mí de la iglesia de todo hace poquito hace poquito yo ni sabía quién era y seguía pero de dónde me conocí yo congregué con usted me dice apa dije yo el tipo rápido en seguir hasta de un minuto empezar a rastrear las bases de datos lo encontré vino cuatro veces a la iglesia cuatro veces y porque en esas cuatro veces un día que vino quiso hablar conmigo y ese día yo no podía y le existé para otro día soy el peor cuatro veces hasta el punto que ni me acordaba la cara mire que para que yo no me acuerde la cara de alguien es complicado cuatro veces lo veía con muchachos en la puerta tenía ganas de decirle marcel déjalo porque no va a cambiar porque carlito se sigue siempre y hace como tres años no lo veo y lo vi con vos y le está dando la lata le está predicando a marcelo y marcelo lo está escuchando ahí el corazón no transformado está constantemente en la niñería sin querer cambiar la última parte de este punto terminamos echándose debajo del negro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come el corazón no transformado necesita un mensajero no puede conectarse en forma personal y duda de su propia fe un ángel le tocó el ángel es el que trae el mensaje de Dios ore por mí tiene alguna palabra para mí eso eso hace mucho que no pasa pero pasaba también gente que te se conectaba deme una palabra ah es una palabra es una letra pensando que vos la ruleta buscate vos la palabra viejo deme un versículo buscate vos ese versículo tenemos un nivel perdón un nivel un sistema de lectura permanente de la palabra de Dios tenés de todo para encontrar ah no pero si me lo ha dado usted mejor pastor necesito una palabra porque tengo un problema estás leyendo la gloria si yo leo todo lo que usted manda en la época en que yo mandaba una placa con un versículo del día uno uno ese era el devocional que el tipo leía esa era la palabra que leía pensaba entre los no transformados me acordaba de de los leprosos los diez leprosos que llegaron con un problema que eran leprosos se encuentran con Jesús él los manda a presentarse ante el sacerdote y los diez como le dije recién necesitan que le digan donde los diez van derechito a presentarse ante el sacerdote obedientes entre los tipos solo uno cuando de golpe vio que estaba siendo sanado dijo se volvió corriendo Jesús mira lo que pasó como Bartimeo Jesús que misericordia de mi atente ojo cuidado no se confunda con usted mismo y no se confunda con el otro la obediencia no es una señal de un corazón transformado pero el agradecimiento sí y la obediencia con el agradecimiento sí y la obediencia con la honra sí y la obediencia con el compromiso sí la obediencia por sí sola simplemente eso es una persona dispuesta nada más es como alguna vez dije la diferencia de ser responsable y ser comprometido muchos creen ser alcanzar el nivel del liderazgo del ministerio porque son responsables en lo que hacen no alcanza con ser responsable para que Dios te use en manera apropiada no alcanza ser responsable es simplemente un requisito humano que usted tiene que hacer en su trabajo comprometido es volviendo a ser el mismo ejemplo del trabajo esa frase que a veces dicen que a algunos no les gusta ponerte la camiseta del trabajo no es lo mismo ser responsable que ser comprometido no es lo mismo ser obediente que ser transformado póngase en pie por favor transformado quiere decir cambio de forma que si bien tal vez es nuestro es nuestro léxico habitual nuestras palabras habituales nosotros decimos y yo lo digo así no importa la forma sino el fondo aunque no cambie tu aspecto que cambie la esencia a eso apunta la palabra transformada de la biblia el metamorfosis cambio básicamente quiere decir es dejar de ser como eras y requiere de uso previo las acciones modernas de la biblia utilizan la expresión cambiar su manera de vivir las versiones tradicionales de la biblia utilizan la expresión perdón arrepentirse que significa dejar de hacer lo que está haciendo y empezar a hacer lo opuesto a lo que hacía ese cambio de manera de vivir cambia de posición cambia visión cambia la manera en que se mueve empieza a generar la transformación en su vida sin transformación no hay bendición sin transformación no hay vida de reino sin transformación no hay plenitud si usted está con nosotros por primera vez se está encontrando con una posición tal vez que no era lo que se esperaba necesita dejar todo delante del señor para que Dios ponga de todo de él dentro de uno y cuando eso sucede prepárese para vivir bendecido en gozo en paz no va a tener tal vez para comer lasadas todos los días pero va a comer la milanesa de soja le va a encantar también está cara la soja la galleta de cartón esa del otro día y le va a encantar señor te damos gracias esta noche señor por tu misericordia por tu bendición por tu presencia en medio nuestro por tu palabra te damos gracias señor porque nos pone delante del cambio delante del progreso delante señor de ser una vida transformada con un corazón transformado para recibir de tu presencia agua y aliento de vida para recibir de tu mano sustento diario para cada día para poder ser los señaleros en este mundo las lampas los faroles señor en este mundo para anunciar a otros el camino de la salvación y el camino de la bendición señor gracias porque al transformar nuestra vida salimos de nuestro pozo de nuestra miseria de nuestro dolor y de nuestra angustia para no volver a ella nunca más y para rescatar a otros que estén cayendo en la misma situación señor gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo sentado a tu lado señor hay garantía de paz sirviendo a tu nombre señor hay garantía de plenitud que no volverá a tu lado 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 no volverá a tu lado